Bienvenidos a este canal, yo soy Vivian Manrique. En este video les voy a compartir este sueño y este es el lugar en la casa de mi suegra donde vamos a hacer mi estudio de arte. Un estudio donde voy a crear muchas cositas artísticas, dibujos, diseños, de todo. Básicamente muchas, muchas cositas. Quería tener un tallercito así y aquí vemos cómo están haciendo una puertica. Donde va a ser el local. Y pues aquí estoy con mi bebé. Vamos acá en el proceso. Están poniendo la puerta y pues realmente no es que hayamos hecho mucho. Así que aquí estamos. Y pues nada, estamos esperando que pongan la puerta para empezar a poner todas las cosas. Bueno acá ya se miraba un poco más el avance, ya está listo prácticamente para poner la puerta. Acá vemos la puertica. Vamos a reutilizar esa puerta. Y pues nada, acá les muestro un poco el antes de todo el cuarto. Realmente era un cuarto. Y pues estaba en esas condiciones. Es un cuarto normal. Lo único es que lo íbamos a convertir en un local. Y pues sin mucho presupuesto. Porque realmente presupuesto es lo que menos había o lo que menos hay. Pero bueno, eso no son penas para un colombiano. Así que vean cómo vamos a dejar de bonito ese lugar. Y listo, estuvo la puerta. Así quedó la puerta ya puestecita. Faltaba quitar todos esos descombros. Pero bueno. Voy a plantar una matica. Así que vamos a ver. Aquí al frente la voy a dejar ahí. Entonces vamos a ver si sobreviví. Bueno, esto no tiene ciencia. Y como me ven acá, estoy haciendo un huequito para empezar a plantar esta plantica. Y nada, simplemente con un palito me ayudé para hacer un huequito y poner la plantita. Esta planta es súper, súper agradecida. Mi mamá me la regaló. Y ahí se mira feita, pero es una planta muy bonita. Cuando le empiezan a salir las florecitas, son unas pequeñas florecitas como moraditas. Como fucsias moraditas. Y son súper, súper lindas. Si algún día me echan florecitas y no me la arrancan y sobrevive, les voy a mostrar por Instagram. Cuando ya esté súper, súper bonita y tenga florecitas y esté súper linda. Así que síganme por allá para que vean el proceso de todo. Y por allá, obvio, les voy a mostrar cositas y todo de la tienda y también en mi cuenta personal. Así que nos vemos por allá. En este proceso me han ayudado con mi familia, mi esposo, todas las personas, mis amigos. Y pues aquí vemos a mi esposo trabajando, pintando la puerta. Porque pues ya la vieron que estaba de color como rojo, pero estaba feita. Y aquí esta mesita me la prestó mi suegra y tenía como un hueco y yo lo tapé con ese cartón. Así que empecé a pintarlo. Vemos a mi mami recogiendo los escombros que están afuera. Con mi amiga también. Mi sobrinita pintando estos tubitos para poner marcadores. Que ya luego los van a ver cómo organice los marcadores. Empezamos a organizar todo, limpiar, recoger. Eso fue un proceso de varios, varios días. Se llevó mucho trabajo, ayuda de muchas personas. Mi amiga como siempre, ahí ayudándome realmente muchísimo. Me ayudó demasiado. Mi familia, la familia de mi esposo, mejor dicho, amigos y todo. Eso fue un trabajo súper, súper chévere. Y pues fue un trabajo como así de muchas personas. Ayudando unos hacían otra cosa, una cosa, otros otra. Y todos, nadie nos quedábamos como quietos. Cuando mi mamá, esto no se ve en los videos es porque me está cuidando el niño. Y ese es un trabajo súper, súper fundamental. Aquí ya empezamos a guardar, pues a meter todo en el local. Porque teníamos un desorden en la sala de mi suegra. Así que empezamos a meter todo ya como más o menos queríamos que quedara. Porque el espacio es muy pequeño, así que no podíamos como fallar en esto. Y pues nada, empezamos a organizar todo un poco de manera un poco loca. Porque como les digo, estábamos tratando de guardar todo. No tanto como de organizar realmente, sino de guardar todo dentro del local para recoger un poco del desorden que teníamos en la sala. Aquí me ven organizando como los productos de maquillaje y cuidado facial y todas esas cosas. Porque también va incluido en lo que quiero hacer, maquillar y todo esto. Seguimos días y días pintando, organizando. Bueno, fueron varios, varios días en los que hicimos muchas, muchas y muchas cosas. Como les digo, toda la familia ayudando acá pueden ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y así se veía de afuera O sea se ve súper lindo Me encantó como quedó el gatito Como combinaba con la puerta No sé, me parece que se ve súper chévere Y le da como un toque más interesante Y como ganas de ver que hay ahí Ya por dentro pues Acomodamos en la ventana No sé si lo recuerdan Este pedacito como de triple Es una madera rara, no sé Y pues para tapar Y pusimos este espejotote Que me lo ayudó a poner mi esposo Y unos amigos Y ya empecé a pintar la madera Para que se viera mucho más bonita Y realmente ahí quiero pintar algo especial Luego si lo pinto Termino pintándolo pues les mostraré En otro video Que espero pintarlo Y pensaba usar también este estante ahí Pero pues no, simplemente lo ocupo No olvidaba que tengo este papel con tap Y pues necesito forrar Esa parte de ahí Así que voy a usar este papelito Para forrarlo Así que es lo que voy a hacer Bueno me puse en la tarea de forrar eso O tratar de forrarlo con el poquito de papel que tenía Porque realmente el papel que viene En el rollito que compré Es muy poquito Y pues aquí vemos a Alejito Acompañándome y ayudándome a hacer esto Moviéndose por todas partes Corriendo para allá y para acá Aquí lo vemos Ayudándome Bueno les muestro Así quedó Me gustó mucho Quedó esa franjita La voy a llenar de florecitas Pero entonces yo pensaba Poner flores en todas partes Así que ahora voy a poner flores Solo en esa franja Y me voy a ahorrar Un poquito más de tiempo y todo Bueno aquí me ven un poquito Arreglando florecitas De una manera diferente Para ponerle al espejo Las fui arreglando Simplemente son súper súper sencillas Estas flores Sino que las pegué Como de a tres Para que se vieran como repolleaditas Y ya Eso fue lo que hice Para acumularla en el espejo Acá juraba que se estaba viendo Lo que estaba haciendo Bueno Pero no era así Así que ya ahorita Les muestro el resultado Del espejo Como quedó Nada Así se mira El letrero Desde la calle Y ya pues Como que La fachada Del local Como quedó Terminado Con el aviso Mi nombre Pues todo Y aquí Les muestro Ya por dentro También Como se ve Así se mira La entrada Súper bonito Realmente que me encantó Que un espacio Súper súper bonito Y acá está el espejo Con los bombillitos Se ve súper súper lindo Realmente que está súper chévere Me encantó Y pues aquí estoy Yo Un poquito del proceso Del día de la inauguración Porque realmente No me quedó tiempo Para hacer nada Hice 40 cejas Gratis Hicimos como Cejitas gratis Y pues aquí está Un poquito Del antes Como estaba Y el después De como quedó Espero les haya gustado Mucho este video